Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Seamos las primeras palabras de agradecimiento por la amable invitación de los organizadores al Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, su hospitalidad y a todos vuestra presencia. Nos proponen hablar de los programas de rehabilitación urbana y, en particular, de tenernos sobre la experiencia catalana del programa de barrios que estamos tratando de impulsar. Si cualquiera de nosotros repasa el barrio de su juventud, el barrio de su infancia, y lo comparamos con aquel que tenemos hoy, sin duda, en la gran mayoría de los casos, todos convendremos que, efectivamente, las mejoras son obvias en casi todos los casos. Nuestros barrios, nuestras ciudades son espacios mucho más bien urbanizados, mejor servidos, más bien equipados que aquellos que nos dejó la dictadura ahora hace 30 años. Sin embargo, en los últimos años, en particular en la última década, en algunas de nuestras grandes ciudades, en particular en las siete mayores, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Málaga, en Zaragoza y en Valencia, observamos la reaparición de problemas que nos parecían ya desaparecidos. Problemas de hacinamiento, problemas de degradación del espacio público, problemas de dificultad de acceso a los servicios. ¿A qué responden estos problemas que se acumulan, como veremos enseguida, en algunos barrios particulares? Responden, esencialmente, a los efectos que, en la situación actual del mercado de la vivienda, tiene la combinación de dos fenómenos. Uno, el repunte del crecimiento demográfico, por una parte, y, por otro, la combinación de la rigidez del mercado y el alza continuada de los precios. Los resultados de esta combinación de factores son peculiares, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy producimos más vivienda que nunca en nuestra historia. En Cataluña, 126.000 unidades. Empezamos el año pasado. Las personas del sector recordarán que los años que nos iba bien, a medianos de los 90, hacíamos 40.000 y nos dábamos con un canto en los dientes. 126.000 viviendas y, sin embargo, tenemos grandes dificultades para que nuestra población pueda acceder a la vivienda. Como ustedes saben, el fenómeno de la segregación urbana no es un fenómeno nuevo. De hecho, es un fenómeno consustancial al proceso de urbanización capitalista, por razones obvias. Al estar la capacidad de licitar en el mercado del suelo, en función de la renta de las personas o de las familias, aquellos que más tienen, tienen mayor capacidad de escoger su lugar de residencia. La ley de barrios funciona de una forma muy simple, que es la siguiente. El gobierno autónomo ha creado un fondo y lo ha puesto a disposición de los ayuntamientos que tienen barrios en esta situación problemática. Y les ha dicho, si ustedes elaboran un proyecto de rehabilitación integral, es decir, no de fachadas, no de bajantes, no de dinamización de la actividad comercial, no de plazas, no de calles, no de cloacas, sino de todos estos aspectos a un tiempo, y ustedes reúnen unas determinadas características, por lo que se refiere a las condiciones sociológicas de los barrios que me presentan, yo lo voy a seleccionar y les voy a financiar una parte substancial. ¿Cuánto? El 50% del total de la actuación. En este momento se han realizado ya tres convocatorias. La primera fue la del año 2004. Se seleccionaron 13 proyectos, que son los que tienen ustedes aquí, como ven ustedes, distribuidos sobre el conjunto de Cataluña. En la segunda convocatoria seleccionamos otros 17 barrios, aquí los tienen. En la tercera convocatoria seleccionamos 16 proyectos más, uno es redundante. Por lo tanto, en este momento tenemos un total de 46 barrios en proceso de rehabilitación. Con un total de población beneficiaria que supera a las 800.000 personas y con una inversión comprometida de 600.000 euros. 300.000, desculpen, de 600 millones de euros. 300 millones de aportación del Gobierno de la Generalitat, otros 300 millones de aportación de las autoridades locales, de los ayuntamientos. En este momento está en marcha la cuarta convocatoria, que se adjudicará en el mes de junio. Con esta cuarta convocatoria esperamos alcanzar 60 barrios y un compromiso de inversión de 800 millones de euros. Quizás es conveniente detenerse un momento en considerar esta cifra de 800 millones de euros, porque, siendo una cantidad considerable, es bueno encontrar de qué parangones hablamos. Encontrarle algún parangón. Cuando el presidente Lula, en Brasil, lanza el año pasado un proyecto de vivienda destinado a cambiar las condiciones del mercado de vivienda en aquel inmenso país, de 200 millones de habitantes, le destina 390 millones de dólares. 350 millones de euros. Cuando se producen en noviembre del año 2005 los gravísimos incidentes en las banliés francesas, el presidente de la Comisión, señor Durao Barroso, dice que la Unión Europea tiene que ir a la ayuda de la República Francesa. Y les vamos a ayudar de manera destacada. 50 millones de euros. El programa Urban para los 25 países de la Unión Europea destina para un cuatrienio, para programas de rehabilitación urbana, 750 millones de euros. El Gobierno Autónomo de Cataluña y los ayuntamientos están destinando a rehabilitación de barrios más que la Unión Europea en su conjunto para los 25 Estados miembros. Otro elemento muy importante es la dotación de equipamientos. Y aquí podríamos hablar de los centros cívicos, etcétera, etcétera. Este, en particular, este es muy interesante. En San Cosme, la Fundación Catalana de las Plays ha creado un gran espacio y un albergue de juventud justo en mitad de las 800 viviendas. Justo en mitad de las 801 viviendas de San Cosme acabamos de poner un albergue de juventud y el centro de la Fundación Catalana de las Plays. Justo al lado de los pisos de En García, de Manlleu, acabamos de crear un centro cívico de nombre Federica Montseny. Que es un centro cívico formidable. Justo allí donde estaba la fábrica Comacross de Sal, una antigua fábrica desafectada, se ha creado también un centro cívico importantísimo. Si me permiten una anécdota, esta fábrica había sido colectivizada en los años 30, en los años de la Guerra Civil. Hemos repicado la fachada y han aparecido sus con grandes letras, Kropotkin pone, porque la habían titulada así, y el nombre del príncipe anarquista ha aparecido de nuevo como desde el túnel del tiempo. En cambio, fíjense que los ayuntamientos son muy poco proclives en este momento todavía a este tema. Nosotros quisimos introducir la cuestión de la incorporación de tecnologías de la información en los edificios y tenemos poquísima demanda de esta, de tal manera que solo una parte muy pequeña del programa se aplica a ello. Yo diría que los ayuntamientos siguen considerando todavía como una cosa de otra generación, como cuando empezamos con los espacios verdes, que después vinieron los centros cívicos y después las bibliotecas, cada cosa como de una generación posterior. Yo creo que todavía se tiene esta noción. En cambio, hay buen nivel de intervención en particular por lo que se refiere a temas de recogida neumática de basuras, a temas también de saneamiento. Hay una parte del programa que ha tenido muy buena aplicación, que es la equidad de género, de programas de equidad de género, en particular para la integración de mujeres de inmigración extracomunitaria. Hay que decir que estos 12,2 millones de euros superan, que es lo que en este momento se está invirtiendo en estos programas, en estos 46 barrios superan de mucho el presupuesto del Instituto de la Mujer, y después hay programas de mejora social, en particular de inserción laboral, de educación, etcétera, así como de accesibilidad para personas con movilidad reducida, en particular en muchos de ellos de construcción de escaleras mecánicas, de construcción de escaleras mecánicas en estos barrios que por hallarse muy a menudo en los confines de la ciudad se encuentran en las pendientes y en lugares de muy difícil acceso. A cabo, la organización es una suma de voluntades, como les decía, el programa es impulsado por la Generalitat, el liderazgo lo llevan los ayuntamientos, la administración local, y contamos con un porcentaje muy, muy pequeño, desgraciadamente, apenas 13 millones de euros del total de la inversión viene de la Unión Europea. En total, al final de esta cuarta convocatoria, como les decía, estaremos en este nivel de unos 800 millones de inversión, 60 barrios beneficiados en proyecto de rehabilitación. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.